¡Suscríbete! Nada, no se puede, nada se puede, nada se puede. Bienvenidos a la segunda temporada de El Aislamiento. ¿Sí? Claro, segunda temporada ya oficialmente. Sí, esto va a ser más larga. Más larguita, más larguita. Así es. Bueno, pero tenemos tus tuitorias. Bueno, hoy venimos con una historia muy particular, muy linda, muy fuera de lo común. ¿Por qué? Porque si a ustedes le dicen, se imagina a un Cristo, ¿cómo se lo imagina? Sí, 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 la imagen que tenemos. El mismo Cristo en todos lados. En diamante han hecho un Cristo, pero totalmente distinto. Y ahora se lo voy a mostrar. ¿Tiene otra posición? ¿Qué? Mírelo. A ver. Mírelo. Ahí lo tiene. ¡Ay, sí! Esto es en diamante. Fueron más originales y eligieron remitirse a un Cristo pescador. Mirá. Tiene redes. Es en el único lugar. Muchos pueblos del interior, bueno, esto es muy común, se ponen bajo la protección de algún Cristo, de una Virgen o de algo, ¿no? Bueno, varias llaman la atención al costado del camino, cuando uno va para Mar del Plata, por ejemplo, o para General Mar de Ariaga, cada verano miles de automovilistas que van para Pinamar, pasan delante de un Cristo de 12 metros de alto, con los brazos extendidos sobre los contados, bueno, el típico Cristo. Pero, o los que están en Tierra Santa, pero los que están en Diamante, en la provincia de Entre Ríos, es absolutamente distinto. Es grande. Es grande. 12 metros. Ah, este 12 metros también. También mide 12 metros. Esta orilla del río, bueno, obviamente, es una ciudad de Entre Ríos que vive de la pesca. Entonces, la gente dijo, che, tenemos que hacer algo relativo a la pesca, no podemos dejar afuera eso. Bueno, entonces, inventaron esta historia que está muy linda y es muy original. Bueno, por ejemplo, Dorado, Surubí, Espa Cú, entre otras cosas, ¿no? Seguramente una cosa explica la otra, lo cierto es que el monumento se ha convertido en el emblema de Diamante, tanto como sus altas barrancas sobre el río y el Parque Nacional del Predelta. Bueno, es una monja, la hermana Miriam, de un centro que se llama Centro San Roque, soñaba con tener una imagen de un Cristo pescador que estuviera frente al centro de San Roque. Precisamente ella fue la que hizo esta iniciativa y que hoy se convirtió en todo un símbolo para Diamante, ciudad donde la pesca es lo más fuerte, al igual que lo es el puerto de Diamante. Bueno, el artista se llama Mirual, Andrés Miral, que es de Concepción del Uruguay y que se especializa por darle algún nombre en este tipo de esculturas. Esculturas grandes, hay que hacer algo grande, ¿no? Que tenga proporción. Uy, sí, no es fácil. No es fácil. Estaba pensando, qué bonita que es. Es rara, además, porque es como que está, no sé, bendiciendo el río y tiene las redes acá abajo. Con la red llena de flores, porque la gente le fue poniendo flores en la red. Sí, le va poniendo flores en las redes. Que la hace también hasta muy más bonita. Está muy bueno. Este Cristo pescador, que mide nada más y nada menos que 12 metros de altura, está ubicado frente a una plazoneta del centro de San Roque. Además, contiene una base enorme que tiene una fuente de agua y lo que veíamos ahí, las redes. Muy bonito. Y nos llamó la atención ver esto. Entonces dijimos, bueno, vamos a ponerlo. Está buenísimo, no lo conocía. Porque una de las imágenes que tiene es la típica imagen de Cristo. Pero en este caso es totalmente distinta y que tiene que ver casualmente también con uno de los puntos fuertes de Diamante Entre Ríos, que es la pesca. Claro. Nos caracteriza eso. Decidieron el Jesús, el Cristo. El Cristo de la pesca con las redes. Está bueno, original. Lindo. Lindo por contarnos eso. Distinto. Me gustó. Me gustó y no lo conocía. Me gustó mucho. Yo tampoco. Distinto, distinto. Me pareció muy lindo. Gracias, Mariano. De nada, nos vemos en un rato. Gracias. Sí, sí, después mandame un mail. Dale. Más noticias.